¡Ay, ay, ay! ¡Y llegó la fiesta del Santiago! ¡Vaya de un gozaremos, gozaremos, chelearemos! ¡El 24 de julio en todo el Valle del Mantaro! ¡Con el estilo de la Orquesta Internacional Super Big! ¡La orquesta más completa! ¡Orquesta Internacional Super Big! ¡De Juan Cayo, siempre en tu corazón! ¡Chalamay, chalamay, 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 chalamay! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! Música Taita Shanti Mamaceta Lima, 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 guaya, guaya, guaya Taita Shanti Mamaceta Vamos al gran concurso de Santiago en Auquimarca Cajachico Cerrito de la Libertad Y al octavo en San Agustín de Cajas y Sicala Y al herranza en la casa de la señora Teresa Saña Música ¡Vamos Tocayo! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! Música ¡Super Mix! ¡Super Mix! ¡Super Mix! ¡De Juan Cayo! ¡Siempre en tu corazón! Si tú puedes y tú jalas Súbete a mi cabecera Si no puedes y no jalas Bájate a mi pateadera ¡Chas! 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 ¡Chas Gracias por ver el video